¿Qué es el gobierno de la ciudad de Aguililla? ¿Qué es el gobierno de la ciudad de Aguililla? ¿Qué es el gobierno de la ciudad de Aguililla? El gobierno de la ciudad de Aguililla? Los legalizó, les dio credenciales como fuerzas rurales y están trabajando dentro de la policía del Estado y del mando unificado. Están trabajando en coordinación del crimen organizado. Yo quiero saber en qué cabeza cabe, en qué persona puede entender que se le da... El gobierno se pone de parte de una organización criminal y darle credencial para supuestamente eliminar a la otra. Es muy fácil. Si yo soy templario, con el hecho que me va a dar credencial para asesinar y someter al pueblo, voy a las fuerzas rurales. Eso es lo que está haciendo, está muy claro. Está armando y legalizando al crimen organizado. No es otra. Ahora, no están para proteger al pueblo, sino para abusar del poder que les está dando el comisionado y someter con mayor fuerza al pueblo. Eso ha sido nuestro error. La esperanza de que el gobierno cambie, la esperanza de que la administración de justicia sea más limpia. Y eso es lo que nos ha perjudicado. En conclusión, los corruptos no cambian. El sistema es muy difícil que cambie. Lo que debemos de cambiar es, nosotros, en nuestras comunidades, seguir el ejemplo de Cherán y comunidades que se autoprotegen por sí solos, que no confían en la seguridad que brinda el gobierno, que no es más que para someter al pueblo y robarlo impunemente. Es lo que es. El doctor Mireles está preso. A mí me duele profundamente por su edad y porque está enfermo. Y está preso por un proceso armado y fabricado por pruebas sembradas. Si el gobierno tuviera buena intención, es muy simple, retira la prueba que él mismo sembró. Por el contrario, trata de ratificar, mete abogados para entorpecer su libertad. No le importa que todo el mundo grite por la libertad de Mireles. Al gobierno no le importa. Está demostrando que al pueblo no le importa lo que pide. El pueblo pide justicia y al gobierno no le importa. No le importa. No le importa. El pueblo le importa la libertad. Se da cuenta. El pueblo pide. Gracias.